Hola apreciable público de este canal, hola a ti que miras este video, hoy quiero agradecerte a ti por apoyar el canal, ya sea mirando los videos, compartiéndolos, dándoles like o suscribiéndote, gracias por apoyar este proyecto que trata de llevar la cultura de las matemáticas, de la física, la filosofía, la didáctica, el uso de software hacia otras personas, gracias también a las personas que de alguna u otra forma me ayudan a avanzar en este proyecto, que no dan la cara, la voz en los videos, pero que me están apoyando. En esta ocasión vamos a trabajar con la constante de Capricar, que también es un tema interesante dentro de la teoría de números, sin embargo nosotros, como ya es tradición en estos videos de matemática divertida, lúdica, curiosa, lo haremos con ejemplos sencillos. Bien, desde ahora puedes apostar con tus profesores, tus amigos, tus hijos, tus hermanos, tus conocidos que si ellos toman un número de cuatro dígitos positivos diferentes entre sí y que posteriormente si lo ordenan de mayor a menor y de menor a mayor sus dígitos y haciendo la diferencia, continuando con este procedimiento, en determinado número de pasos vas a saber que la cantidad a la que llegan es 6174, vayamos pues a ver el algoritmo de Capricar. Nosotros vamos a tomar, al igual que en el video del teorema de Ducci, el número del año en curso que es 2021, que tiene cuatro dígitos diferentes entre sí, bien, tenemos ante sus ojos el 2021, vamos a ordenarlo de mayor a menor y de menor a mayor, si lo ordenamos de mayor a menor a menor, quedaría 2, 2, 1, 0 y de menor a mayor, quedaría 0, 1, 2 y 2, tal y como aparece aquí. Ahora hacemos la resta, de 2210 menos 122, el resultado es esta cantidad que tenemos acá. Volvemos a hacer lo mismo, es decir, ordenamos de mayor a menor y de menor a mayor los dígitos y volvemos a hacer la resta, es decir, esto. Primero va 8820, que es de mayor a menor y luego 0288, que es de menor a mayor, realizando otra vez la diferencia, obtenemos esta otra cantidad. Volvemos a hacer lo mismo, ordenamos de mayor a menor y de menor a mayor y realizamos la resta, con lo cual obtenemos ya el número de Capricar, que es 6174 en tan solo tres pasos. Puede llevarse más, pocos más o pocos menos, pero siempre con este tipo de números vamos a llegar a esta cantidad de 6174. Si nosotros continuamos el proceso, ordenando otra vez de mayor a menor, nos queda 7, 6, 4, 1 y de menor a mayor, que es 1, 4, 6, 7, nos sigue dando ya la constante de Capricar. Bien, puedes tomar tu fecha de nacimiento o cualquier otro número de cuatro dígitos y jugar con este algoritmo de Capricar hasta que obtengas el número de Capricar, que es 6174. Por el momento ha sido todo, no me queda más que agradecerte una vez más por apoyar el canal. Comparte, dale like y suscríbete si no lo has hecho para seguir difundiendo la cultura. Gracias y hasta un próximo video.